El vicepresidente de la Unión Sindical de Abuso, César Loza, en declaraciones a medios de prensa se ha referido al encuentro sostenido en las últimas horas con autoridades civiles y militares para referirse al bloqueo de los accesos a la refinería de Barranca Bermeja. Bueno, en esta reunión con la Fuerza Pública hemos ratificado que el abuso participa activamente en el paro nacional. Hemos dado a conocer las razones por las cuales estamos participando y le hemos solicitado a la Fuerza Pública las garantías para el ejercicio de la legítima protesta. Hemos solicitado concretamente que no se faciliten los ingresos a los trabajadores por las instalaciones militares, por los batallones y en los vehículos de la Fuerza Pública. Sin embargo, el comandante de la quinta brigada nos ha ratificado que esa postura es inmodificable, innegociable. Es decir, ellos se apartan en nuestro criterio del derecho internacional humanitario al poner los trabajadores en estas condiciones que nosotros rechazamos. De igual forma le hemos manifestado que seguiremos en el ejercicio legítimo de la protesta. Hoy ya estamos aquí en esta asamblea permanente, en las puertas de la principal refinería de Colombia y posteriormente la uso en coordinación con el Comité Nacional de Paro estará definiendo en qué parte del país estaremos realizando tareas de agitación y movilización con participación de los trabajadores y comunidades. De acuerdo con los bloqueos al ingreso al Complejo Industrial de Ecopetrol en este distrito seguirán de forma indefinida.